¡Woohoo! ¿Ven a mi osito? ¡Sí! ¡Lo encontraron! ¡Oh, osito! ¡Te extrañé tanto, osito! ¡Thank you, ojo! ¡You're welcome! ¡Woohoo! ¡Hielo! ¿Qué está pasando, Dora? No es tan segura, Botas, pero creo... ...que todo está volviendo a su dueño. ¡Genial! Benny está recuperando su pate de béisbol. ¡Isa está recuperando sus dos ruedas! ¡Blue está recuperando su silbato! ¡Chuchu! ¡No! ¡Digo está recuperando sus llaves! ¡Ajá! ¡Y miren! ¡Zorro está recuperando su guante! ¡Yupi, yupi, 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 yupi! ¡Nuestros amigos están malincente! ¡Me recuperan sus cosas! ¡Thank you! ¡Gracias! Oye, me pregunto si mi manta estará en la ciudad perdida. ¿Ustedes ven la manta de botas? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, mi mantita! No la veía desde que era un monito pequeño.